bienvenida gente fantástica disculpen es que tenemos tantos temas que venimos pasadas de vuelta gracias mariam por eso estamos aquí las dos para poder dar abasto porque traemos música y videojuegos y cine y teatro entre bambalinas y exposiciones de arte y una selección de libros para comenzar el año bajo el signo de leo sea cual sea su horóscopo y por supuesto nuestra ración diaria de campos minas que hoy visita nuestro archivista fantástico el humorista jaime marrero empezamos veo como nace la luz siento la emoción mi corazón late como lo hace el universo iván torres es una buena prueba de que el arte la cultura y el espectáculo no paran en nuestras islas el vocalista de efecto pasillo acaba de presentar los reyes del mambo con su grupo pero rueda ya en paralelo un videoclip con una colaboración muy especial nos hemos colado en el rodaje para poder desvelarles más detalles a lo largo del programa estén muy atentos escuchamos ahora lo último de josep que lleva sonando dos semanas a los dos lados del charco entre neto para escapar de la realidad y ahora busco realidad para escapar de esto en cómo me miran y está sujeto s a d salud dinero amor sean propósitos para el año nuevo o buenos deseos nos apuntamos nuestra compañera rocío estuvo con él para que le contara qué otros planes tiene para este 2022 j de joven un urbano s de sincero de emergente de protagonistas y h de lola tan gigante que le vamos a dar con esta bienvenida a somos gente fantástica al pedazo de artista que es que se muchas gracias por recibirnos a somos gente fantástica las gracias a ustedes es un placer la verdad oye cuál es realmente tu historia o qué es lo que te ha hecho ser el artista que eres hoy en día yo tenía muchas influencias desde pequeños en plan yo nací en colombia y mi familia siempre ha sido muy musical todos mis tíos tocan instrumentos están en orquestas y cosas así entonces siempre de pequeño he crecido con eso también estuvo un par de años en el conservatorio pero tocando la guitarra el piano tal yo creo que eso fue lo que me impulsó a meterme en el mundo de la música luego ya lo de meterme como cantante o rapero compositor y tal eso ya vino como un añadido cuéntame cómo ha sido tu historia o qué es lo que te ha hecho ser el artista que eres hoy en día fue como que la cuarentena estaba súper aburrido y me encanta escuchar música estoy todo el día con los cascos en las orejas y no sé cómo escuchaba las canciones digo pero me gustaban los ritmos las composiciones y un día probé y me salió sin más y te salió bien y cómo ves el panorama de la música canaria ahora mismo pues sinceramente lo veo mejor que nunca la gente cada vez está más involucrada que es lo más importante porque al final puede sacar 500 personas música pero si la gente no lo escucha no sirve de nada pero la gente canaria está muy involucrado un producto nuestro que nuestra propia gente lo apoye porque muchas veces ha pasado desde siempre y creo que eso es lo que es el detalle que ahora está cambiando que los artistas que aquí no destacaban o destacaban poco en la península se les aprecia un montón y ahí los tienen como casi dioses y aquí hasta que ellos no lo consideran dioses no se la dan aquí sabes ese es el problema y que más proyectos musicales se vienen ahora mismo tengo en mente sacar unos cuantos proyectos tengo ganas de hacer vídeos conceptuales no lo típico sabes en plan cómo enfocarme más en eso en el tema audiovisual y también tenemos muchos proyectos en cuanto a la música en directo conciertos lo próximo que se viene es una locura es un tema donde estamos cruzca funes está vivir está lima está isaac es el productor luego mis colegas a quevedo la pantera y estoy yo se puede saber lo mejor y estaré súper atenta a todos los proyectos me encantaría escuchar en directo podemos hacer algo aquí claro sin problemas vale un objetivo claro un soldado de misión antes de salir de casa más mi bendición porque nunca se sabe lo que fuera te depara sobran en las buenas dime dónde estaban en las malas llevamos la vida entera en el pie del cañón se de verme mejor cifrado debajo el colchón buscando soluciones no problemas salvo amor y dinero quita todos los demás llámame farsante farsante olvido lo que fui para siempre estuve acariciando el filo del cañón avisando a esa bala de que me pondría adelante dime cuánto vale ese instante de luna me en cuanto crees siente deja que me vaya antes de que amanezca y el sol me descubran una estrella diferente seguimos con más sonidos con aroma a barrio a calle matica anul di mata lleva componiendo y produciendo música urbana desde principios de siglo auténtico hombre orquesta del hip hop canario el productor mc y cantante dirige también los videoclips con los que acompaña sus canciones hablamos con él para que nos cuente más sobre su proyecto musical matica nace de un apodo lo que es el nombre matica nace de un apodo mi apellido es matas y al final matica se convirtió en el en el alter ego de manuel matas medina o esa versión mía en la que se proyectan esas inquietudes artísticas cuando estoy eso montando un sample tocando unos acordes si ese sonido ya me arranca una frase una melodía un estribillo prácticamente sé que ese va a ser uno de los próximos temas no porque el siguiente proceso es casi automático a temporales una serie una serie audiovisual que está compuesta por 12 capítulos cada capítulo es un tema acompañado de un videoclip y se libera o se desbloquea cada dos o tres meses dependiendo de del tamaño de la producción diría yo que a temporales el trabajo ahora mismo más completo y personal que tengo porque es en el primero que me propuesto abarcar o formar parte de todas las todas las etapas del proceso desde el paso número uno que es la composición del instrumental pasando por la mezcla hasta cuando ya estoy renderizando la última versión del videoclip oficial no yo quería crear una pieza audiovisual partiendo desde cero que tuviese mi firma en todas las etapas y que sin seguir ninguna fórmula de radio fórmula éxito sonar actual pero que no tuviese fecha de caducidad no no tengas de mí yo no me cambiaría ni por ti ni por ti ni por mil veces que volvieran a hacer no le quería hacerlo en otro lugar las deudas que con creces pague la gente con la que compartí nada puede salir mal buena gente fantástica soy matica en ultimata y os invito a seguirme en redes sociales y seguir y a escuchar el trabajo temporales no te perdí mi amigo no te puedo escuchar si vivo cantando como saber la verdad en un mundo de engaños como volver a empezar esa historia que aún ni siquiera ha acabado luces cámara emoción nos hemos colado en el rodaje del videoclip de bailando entre tus dedos un tema en el que iván torres vocalista de efecto pasillo explora nuevos senderos musicales en compañía de la joven cantante dana lobato una historia de amor con notas agridulces y ecos a requiem que muestra otra faceta del artista gran canario cómo se puede volar estando enjaulado cómo volver a soñar si ya he despertado cómo bailar sin contar cómo amar de verdad sin haber perdonado para juntarnos en esta canción bueno lo que lo que nos ha unido ha sido la amistad de una de una de su tía y yo fuimos compañeros de la universidad y entonces yo la escuché a ella por primera vez a través de a través de mi amiga lily y cuando la escuché dije yo qué bonito canta desde que la escuché dije me encanta esta niña y encanta y ella también desde el principio de ejercicio no sé qué bueno cuando saqué mi primera canción fue cuando ella me dijo se la voy a mandar a iván y le mandó la canción y me dijo que le había encantado me empezó a seguir en redes y empezamos a hablar y tal es una canción es una historia súper bonita de los protagonistas además en un ambiente muy cotidiano pero con muy mágico y además esta canción este videoclip contiene un final súper súper especial súper va a ser un videoclip yo creo que va a emocionar mucho pero si lo quisiéramos resumir podríamos decir bueno la gente se va a morir de amor cuando lo vea es para morirse de amor a la gente fantástica soy dana lobato iván torres y les invitamos el 3 de febrero a escuchar nuestra canción que se llama bailando entre tus dedos hasta que el reloj se tendrá siempre estaré siempre estaré noticias la ya famosa vecina octogenaria de trindaya doña efigenia ha conseguido mediante el apoyo de todos los vecinos del municipio que finalmente el ayuntamiento le ponga un paso a nivel en medio de la carretera general para que puedan cruzar sus cabras la lucha de todos los vecinos unidos ha logrado conseguir la lucha perdida de antemano doña efigenia muy emocionada agradecido el gesto solidario de todos sus vecinos hay que ver qué bonito qué bonito es cuando la gente se une para para ayudar a alguien que lo necesita que está ahí solo y después oye fíjate al final la gente dice no hombre vamos a ayudar y a estar con él a mí ojalá me pasara mí mírame aquí qué vida la mía bueno todo ocurre por algo bien lo decía en el son mandela todo es imposible hasta que ocurre claro ahora que lo pienso pues imagínate si yo propusiera a mis compañeros y yo les contara el sufrimiento que estoy pasando aquí doña efigenia esta me tiene yo 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 podría pues eso proponerle a la gente oye mira lo que me está pasando pero para eso necesito como un proceso de campaña bueno sí yo puedo llamar a mis compañeros y contarles lo que me está pasando y pedirles que se unan a mí hombre podría crear una campaña el archivo libre no me llevo libre no porque un concepto no tiene que ser yo algo personal roberto libre también suena un poco raro todo hay que decirlo ni que estuviera yo en una cárcel más o menos bien hace lo mismo salvar a roberto claro es como la ballena liberar a willy pero salvar a roberto está muy bien ahora que lo pienso voy a coger el listado del personal y empezamos por la voy a empezar por la gente que tengo más confianza carlos castillo carlos cómo estás mi rey qué alegría oírte carlos sí carlos te acuerdas cuando viniste al archivo no carlos no puedo seguir así más entonces verás mira estoy intentando sacar adelante este tema no sé carlos sí lo sé estoy con la voz triste aquí metido carlos hasta jornadas de 16 horas como lo estás oyendo tiranizado sin un poco de afecto sí carlos yo te mira te quiero contar estoy creando una campaña que es salvar a roberto sí sólo le pido a los compañeros que se unan un poco pues lo típico que hagan un vídeo un llamamiento tú serías tan amable sólo te pido que me ayude nada más gracias carlos gracias de verdad gracias carlos gracias primero vamos al segundo a ver hola gente fantástica soy iri díaz me piden que haga una recomendación sobre una peli o un libro y como ahora voy a estrenar la comedia sexual de una noche de verano de budi allen pues les invito a que revisionen la obra de este maravilloso cineasta y autor que yo lo estoy haciendo y estoy flipando con todo lo que tiene que contar nos vemos en el teatro mira un firavicus varius eso es un pajarraco verdad hay muchos aquí y muchas me gustaría vivir en el bosque a maxwell le criaron los lobos ya tiene una pareja de loros hemos salido a disfrutar de un día de campo maxwell haya pájaro si hay discusión que sea para algo que merezca la pena ve otro pájaro de esos y a mí que cuando dices pájaro me suena algo erótico si uno de sus propósitos fantásticos de año nuevo era leer más es tan de enhorabuena porque en somos gente fantástica les presentamos tres de los libros más esperados para este año 2022 y es que sin duda pocas formas mejores para empezar un año que en compañía de un buen libro comenzamos con la estudiante de historia una novela tan opresiva como la época en la que se inspira la segunda guerra mundial la escritora sueca Cecilia Ekbeck nos sumerge en una trama de conspiración asesinato y peligro que pondrá a la protagonista de la historia Laura Dahlgren una joven y brillante funcionaria de alto rango en una situación límite descubrir al asesino de su amiga Brita intentar salvar su propia vida y averiguar hasta dónde llega la trama oculta todo ello mientras el gobierno sueco para el que trabaja lucha desesperadamente por mantener su neutralidad en una Europa tomada por los nazis si les gustan las novelas de intriga y misterio la estudiante de historia les dejará sin aliento de la oscuridad de la Europa en guerra a la luz de la Birmania budista porque nuestro siguiente libro nos narra un viaje tanto físico como espiritual en el corresponsal el escritor y periodista barcelonés David Jiménez nos trae una historia inspirada en hechos reales Miguel Bravo, un joven periodista es enviado como corresponsal a Birmania para cubrir la revolución azafrán la protesta contra la dictadura militar apoyada por los monjes budistas en este clima de incertidumbre esperanza y represión Miguel conocerá a dos personas que sacudirán los cimientos de su vida un viejo y mítico periodista y una enigmática intérprete birmana de la que Miguel se enamorará irremediablemente ya que estamos tan viajeros queremos proponerles otro viaje pero en este caso un viaje vital por eso les invitamos a que conozcan a Violeta la protagonista de nuestro siguiente libro Violeta viene al mundo un tormentoso día de 1920 siendo la primera niña de una familia de cinco bulliciosos hermanos así comienza el último libro de la gran escritora chilena Isabel Allende a través del personaje de Violeta Allende nos irá narrando todos los cambios y vicisitudes de uno de los siglos más apasionantes de la historia el siglo XX en Violeta Isabel Allende nos cuenta una historia épica y emotiva un viaje que como todo buen libro dejará una profunda huella en nosotros ¿acaso no es esa la función de la literatura? gente fantástica esperamos que disfruten estos libros tanto como nosotros a continuación en Somos Gente Fantástica de la literatura pasamos al cine porque todos los lunes de enero la Filmoteca Canaria rinde homenaje a Tom Ripley el icónico personaje creado por la escritora estadounidense Patricia Highsmith en este ciclo podremos ver cuatro películas protagonizadas por el amoral, inteligente e inquietante Ripley justo 101 años más tarde del nacimiento de su creadora Vin Benders dirigió en 1977 El Amigo Americano protagonizada por Dennis Hooper esta película es la adaptación de la novela El Juego de Ripley y podrán verla el próximo lunes 17 de enero le llega el turno a una de las más premiadas el lunes 27 de enero se proyecta El Talento de Mr. Ripley respetando el título original de la novela en 1999 el director británico Anthony Minguela obtuvo cinco nominaciones a los premios Oscar con esta adaptación protagonizada en esta ocasión por un brillante Matt Damon ¿A qué te dedicabas en Nueva York? contaba mentiras, falsificaba firmas, me hacía pasar por cualquiera ¿Qué? y el ciclo dedicado a Tom Ripley se cierra junto con el mes el 31 de enero con la más reciente de todas El Juego de Ripley dirigida por la italiana Liliana Cavani el turbio personaje de Tom Ripley cobra vida gracias al talento de un actor hecho a su medida John Malcolm ¿Cuál es el trabajo? Matar a un hombre muy peligroso Seamos optimistas y confiemos en no usar el arma Guárdame el reloj porque si se rompe no dejo a nadie vivo en este tren Ya saben, no dejen pasar esta oportunidad porque quién sabe quizá Tom Ripley les esté mirando en este mismo momento Despedimos a un gran personaje de ficción interpretado por muchos actores para dar la bienvenida a una persona real que interpreta a muchos personajes hablamos de una pedazo de actriz que además es de nuestra tierra la genial Lili Quintana y no es para menos porque la actriz Gran Canaria no paró de trabajar el pasado 2021 y eso los espectadores siempre lo agradecemos Rellene usted esos impresos, vaya a esa ventanilla y pague Ya Ya ¿Y cuánto va a ser el pago? Pues unos 3.000 euros más o menos Ya 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 Repíteme esto De pequeña me metí a hacer teatro en el colegio el típico rollo de buscar actividades extraescolares bueno, hacía bailes típicos, guitarra mi madre me apuntaba a todo, ¿no? Pero mi hermano, el mayor, estaba en el grupo de teatro del colegio que se llamaba Tatagua Participamos en un montón de concursos hasta tal punto de ganar con un monólogo y donde actué por primera vez en el Teatro Guimerá y me lo tomaba súper en serio para mí era mi actividad por excelencia y a lo que me quería dedicar después evidentemente y la verdad que desde ese entonces he parado muy poquito he tenido la gran suerte porque yo siempre lo digo, es una suerte trabajada pero sí que es una suerte en este oficio Mira, a día de hoy lo que nos pasa a los actores y las actrices es que cogemos todos los trabajos que nos salen Yo en mi caso te hablo que estoy en 5 obras de teatro y eso es una gran locura aparte de estar en televisión y aparte de estar ahora participando en el programa Aquí la Tele Trabajar en tantos proyectos juntos pues crea muchísimo estrés evidentemente pero sí es verdad que buscar los tiempos, ¿sabes? buscar los tiempos para ensayar una cosa u otra en la cocina, en el baño, en la ducha, en el coche repasando el texto de una obra a de otra y sí, evidentemente estudiando mucho y sacrificando otras cosas personales, está claro porque el sacrificio viene por ahí, de estar ahí entregado un cuerpo y alma que cuando te ves sin hacer nada es como hasta raro, ¿no? Yo con lo que más disfruto evidentemente es creando un personaje en teatro, por ejemplo porque tengo mis tiempos, tengo la suerte de crear a tope un personaje, ¿no? Bueno, después de estar tanto tiempo en televisión, de crear un modelo, digamos hacer teatro televisado, yo creo que somos un referente para muchísima gente no solo yo, sino todos mis compañeros y compañeras y entonces tengo la gran suerte de que mucha gente si es verdad que me dice pues mira, empecé a hacer teatro por ti o quiero estudiar arte dramático por ti me siento muy orgullosa de haber llevado, yo que sé, a los actores en Canarias por bandera y decir que en Canarias tenemos muchísimo talento y que no debemos acomplejarnos de ninguna manera y eso me hace muy feliz, la verdad Nos despedimos de la gran Lili Quintana con la pena de no poder pasar más tiempo charlando con ella pero con la alegría de poder verla subida a los escenarios haciendo lo que más le gusta disfrutar a su público. Gracias Lili Leyenda es la encargada de vigilar el faro de la isla de San Borondón cada noche suele leer libros que hablan de grandes aventuras para mantenerse despierta pero una noche se duerme y el faro se apaga algo misterioso ha ocurrido les hablamos de la historia de la obra de teatro Leyenda y Tormenta porque hemos estado en el backstage de esta representación que ha triunfado en las islas Es una obra para público familiar en la que el personaje de Leyenda se encarga de vigilar los ocho faroles encendidos que están en la isla de San Borondón que es donde ella vive pero que pasa que una noche de tormenta esos faroles se apagan de repente ella se queda dormida y los faroles se apagan entonces que pasa que esos ocho faroles representan las ocho islas canarias que ella vigila para cuidar de la naturaleza y todas las personas que viven en cada una de las islas canarias entonces la función de Leyenda es tratar a través de las leyendas canarias hacer un recorrido por algunas de las leyendas canarias para conseguir encender, buscar la manera de encender esos ocho faroles y poder salvar la naturaleza de las islas Son leyendas muy conocidas la del árbol del Garoé la de la bruja de Mafasca la luz de Mafasca la bruja de Teror todo esto forma parte de nuestras tradiciones y nosotros lo hemos querido hacer de una manera teatral de una manera divertida de una manera como te decía antes imaginativa y para mantenerlo y para además nosotros redescubrirlo también en nuestro propio trabajo precisamente lo más divertido para mí a la hora de trabajar esta obra es interactuar con los personajes que se generan que genera la propia leyenda en escena con los objetos de la escena entonces ella interactúa con esos personajes y yo me lo paso pipa porque me creo que son personajes entonces me contestan entonces me gusta eso es muy mágico y me siento acompañada porque como estoy sola en escena esos personajes de repente me vienen a acompañar en la escena una de las cosas que más me gustaba que más quería investigar era cómo poder trabajar más personajes a partir de objetos cotidianos no tanto hacer títeres o construir títeres con figura antropomorfa sino más bien coger cualquier objeto y convertirlo en un personaje ese era el reto y esa era la propuesta que queríamos llevar a cabo eso fue lo que hicimos y salió estupendamente porque de repente dos plumeros se convierten en dos brujas un paraguas y una tela se convierten en un árbol dos plumas son dos amantes y a partir de ahí la magia del teatro hace su efecto ¿Qué es ese ruido? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Es Leyenda! ¡Leyenda! ¿Seguro que es ella? ¡Que sí, que sí! ¡Es Leyenda! ¡Vamos! ¡Sal de ahí! ¡Leyenda! ¡Oh! ¡Leyenda! ¡Leyenda! ¡Leyenda está tratando de comunicarse con nosotras! ¡Con nosotras! ¡Oh! ¡Con nosotras! Hola gente fantástica, les invito a ver Leyenda y la Tormenta, una obra que se está representando en todos los teatros de la isla y me encantaría que estuvieran allí. Un abrazo, les espero. Elementos cotidianos en equilibrio que se convierten en nuevas formas, que transforman el espacio, que dibujan nuevas realidades sobre el escenario. Hablamos de Oyun, un espectáculo tan fácilmente disfrutable como difícilmente definible. Una propuesta que combina los malabares y el humor para atrapar al espectador en un original y divertido juego teatral. ¡Suscríbete al canal! No estoy engañando a nadie, que es la verdad, que estoy aquí tiranizado, que lo que necesito es salir de aquí. ¿Que estuvo hablando con la jefa? Bueno, normal, ¿qué quieres que haga? Es una persona educada, habrá hablado con la jefa y viene para abajo. Bueno, Carmelo, salvar a Roberto, salvar a Roberto. Mira tú, desde luego, qué maravilla, y sigo con las llamadas, ya va en 50 y pico, esto está haciendo una maravillosa. ¡Adelante! Ay, qué alegría, qué alegría tenerte aquí. ¿Puedo sentarme, Roberto? Sí, ya te sentaste. Qué gracias, qué bien tenerte aquí, que hayas venido a apoyarme. Tú me llamó Carmelo Recepción. Esto no hay mental. Y además me comentó incluso que fuiste a ver a la jefa, seguro que has ido a decirle las cosas como tienes que decírselas. Sí. A mí me dijeron que tenía el ascenso, pero lo de manta carga no me dijeron nada. Bueno, pero es un manta carga, viene a ser como un ascenso, y tú lo puedes coger, ¿eh? Pero ya te lo digo porque a mí me hacen subir y, tú te das cuenta, subir y bajar las escaleras. 14 horas de jornada, mira dónde tengo que trabajar, mira para allá, mira qué humedades que se ve, que aquello no son las caras de Belmes, son humedades. Y aquello no es una araña, es una rana. Efectivamente, eso es que mira qué pedazo de animal. Y eso. Aquí trabajo yo, por eso, gracias. ¿Y esa manzana? Porque es una Apple. Ah, o sea, que Adán y Eva también eran Apple. No, no tiene nada que ver con eso, Jaime, es una marca de ordenadores, pues yo creí que nadie había más atrás que yo. A ver, Jaime, escúchame, gracias por venir, gracias de verdad, porque además tantos años juntos, porque tú empezaste en esto, ¿hace cuánto ya? ¿Cuánto empezaste? 62, aproximadamente, un poquito más. ¿Empezaste hace 62? 62 años, pantalón corto, 12 añitos en el cine Díaz, en Arucas, en mi pueblo. ¿Pero qué fue que te obligaron, Jaime? No, 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 bueno, la necesidad de decir, tener dinero y así para uno, tal. Mi primer sueldo fueron 200 pesetas, la entrada era 25 pesetas, todo eso nunca lo he olvidado, porque imagínate, cuando he tenido 200 pesetas en el bolsillo, nunca en mi vida. Es lo mismo que me pasa en mi habitación. Siete hermanos, seis hermanos, éramos siete, en contra, mi madre no le hacía gracia, pero como mi padre no me dijo que no, para adelante. Y después, a que después con los años, qué bueno, mi hijo, qué simpático, mi hijo, todo el mundo me dice. Sí, incluso decían a veces, qué feo es mi hijo, y preocupado cuando yo nací, porque era el más feo en casa, la verdad que fui yo, pero mira el negocio que me ha montado. Sí, sí, ves, ves, es que de lo malo hay que sacar lo bueno, y eso es lo que yo quiero, que me saquen de aquí. Oye, entonces, 62 años, pero ¿cuándo empezó ese momento en el que tú dices, bueno, ya estoy en esos escenarios, porque un momento de salto ahí de Jaime Marrero, que todo cambió? Sí, sí, bueno, después ya llegó un momento, era más o menos gente también, a ver, gracias a los grandes compañeros y tal, pero al principio, como todo cuesta, ¿no? Pero claro, después ya empiezas a conocer gente, el mundillo, imagínate en el cine de Villanueva con Pepito Monaga, en tres ocasiones. Ah, con Pepito Monaga, todavía estaba en el bar del suizo. El de, ¿te acuerdas de Pepito Monaga? Si son cagada de mosca, la cagada. Ay, qué bonito, perdón, 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 un momento que me están, sí, hombre, Minerva, si te llamé, Minerva, te llamé, claro que sí, Minerva, mira, verás, yo te he llamado por el tema mío, salvar a Roberto, sí, Minerva, necesito que me echen una mano, somos gente fantástica, Minerva, un vídeo, unas palabras, porque, hombre, Minerva, 16, 18 horas aquí de jornada, entre humedades, mira, está aquí Jaime Marrero apoyándome, saluda, dile hola. Sí, hola, bien, bien, lo de la rana. Y una araña que acaba de ver, el que parece una rana, ¿me entiende? Entonces, te pido, por favor, salvar a Roberto, un pequeño vídeo lo manda, gracias, Minerva, gracias, qué gran compañera. Minerva, ¿cómo va a ser una de las mías, Minerva? Es que realmente lo necesito, Minerva, gracias, Minerva. Me está apoyando todo el mundo, con Pepito Monaga, que lo diría, muchacho, las cosas tuyas. Oye, y la tele, ¿cómo fue llegar a la tele, Jaime, porque lo tuyo fue pan? Sí, sí, llamó a representante, mira, que llamaron de televisión a ver si, yo he pensado en ti, qué tal, e incluso te nombraron, cómo lo ves y tal. Y claro, yo esto de la televisión, la verdad que fue una sorpresa, sinceramente, pero claro, después todo fue, ah, ya vi, oh, cuando vi a Ana Trabadero, digo, sí. Ana, es que Ana es maravillosa. Ana Trabadero es una profesional maravillosa, que da gusto trabajar con ella. Pero claro, que después se convirtió en la gala, la gala fue el programa de éxito del prime time de la televisión canaria. Sí, en principio fueron cuatro añitos, maravilloso, bastante audiencia, la verdad que orgulloso, orgulloso del trabajo. Y lo llamativo eran los perfiles, porque lo veían desde niño, ay, de mayor, increíble, Jaime. Y la mayoría de los artistas eran netamente canarios, y después el invitado, desde Malú, Sergio Balma, que yo con Sergio ya había actuado en dos ocasiones, en fin. Qué cosa así. Y de venga, grupos, musicales. ¿Y qué es lo que más te ha gustado? El teatro, la tele, la radio, que sé que también has hecho radio. Sí, sí, también hice una película, pero fatal. O sea, a mí el teatro sí, las actuaciones, la radio, prensa también, la viñeta en el Canarias 7, por ejemplo. Yo era el guionista, el compañero Ray se dedicaba a hacer el dibujo, y fue un añito y algo, mientras el compañero que está actualmente, estaba en Fuerteventura, en fin, tuvo que renunciar un poco, casi un año. ¿Qué es lo que más te ha gustado? A mí lo más que me ha gustado es el humor. No tiene que ver la tele, el lugar, sino el humor. Qué bonito. Y ya te digo, cuando intenté el cine, incluso el director me llamó, dice, Marrero, ha hecho usted dos películas en una. Digo, sí, dice, la primera y la última. Bueno, está bien. Ya, en el momento que están llamando. Sí, el archivo, el archivista. No, jefa, permítame, no, jefa, yo no voy, no voy a desistir en esta causa que considero que es justa. Muy bien, que si está Jaime aquí. Sí, está Jaime aquí. Bueno, bueno, usted sabrá. Claro, porque Jaime seguro, seguro que le plantaste la mosca, le hiciste lo que le tenías que decir, ¿no? Pues sí, claro. Vale, bien, no, pues eso, que no pienso desistir. Y no, pues... ¿Ves? Me cuelga, hasta me cuelga. ¿A ti te parece normal? De verdad, espérate que vamos a seguir con las llamadas. Jaime, no te muevas porque queda muy bien cuando yo le digo, está Jaime aquí, ¿vale? ¿Se ha quitado el bigote o sigue con él? Yo qué sé, tú, estás de quito aquí. Vamos allá. Les presentamos MT Art Space, un espacio creado por el artista Moreno Tapia que se abre a las propuestas de otros creadores plásticos de las islas. Nos hemos dado una vuelta por este pequeño escaparate para el arte, situado en la capital Gran Canaria, para echar un vistazo a las propuestas artísticas con las que ha recibido a este 2022. El espacio surge básicamente porque hay una concepción que yo tengo del papel como artista, que es que nosotros tenemos que tener una implicación mayor en lo que es la difusión del arte. Un artista debe abrir el estudio, convertir el estudio en un espacio de encuentro, en donde haya una interrelación, sinergias que se producen no solamente entre los propios artistas, sino también entre la gente que le gusta el arte y que quiere tener un acercamiento al arte desde otra perspectiva. A lo largo del año desarrollamos una actividad, una labor formativa muy potente. Invitamos a entre 10 y 15 artistas radicados en las islas, que lo que hacen es desarrollar una actividad de fomento de su propio trabajo. Yo quedé encantado, realmente era el primer taller que daba. Les dije a los alumnos que intentaran hacer eso, hacer cosas simples, con materiales simples y crear volúmenes, ¿no? Volúmenes que podían ser con cartón, con alambre, con lo que fuera. Fue una sorpresa porque la gente es súper creativa. Muchos de ellos no habían estudiado bellas artes ni nada y sin embargo con una creatividad maravillosa, ¿no? Me ha encantado la experiencia primero porque conoces artistas que para mí también que vengo de fuera pues no conocía. ¿Cómo cada uno se expresa tan diferente? Yo soy arquitecto de estudios pero enseguida me di cuenta que no era mi mundo. Desde hace como dos años que me he metido más por el arte plástico y el de experimentación, de expresión de mi ser. Yo creo que viene de una raíz muy del ver alegría para yo retroalimentarme de lo que yo hago. Este tipo de espacio me parece fantástico. Te permite también comunicarte con otros artistas, cambiar opiniones, pelearte o reírte. Me parece muy interesante. En el 2022 la apuesta básicamente es continuista, ¿no? Seguir en la misma línea pero vamos a incluir las exposiciones de artistas locales porque es lo que nos va a permitir consolidar la parte internacional una vez el COVID nos los permita. La idea es sacar a los artistas de Canarias por iniciativa propia, por nuestros medios. Desde pequeño observó cómo su padre daba forma a los metales y con los años fue aprendiendo a transformar el hierro y el acero. Oscar de Luis es un escultor autodidacta que hizo sus primeras creaciones en 2018. Fue así como nacieron formas geométricas abstractas en su búsqueda de la belleza armoniosa. Sus obras escultóricas reflejan equilibrio, fuerza y simplicidad y una parte de ellas se exponen en movimiento. La exposición de acróbata es una muestra expositiva de tres años de trabajo. He estado trabajando en la obra de una forma, más bien una muestra de amor que quise hacer. Era una idea de que pedí la mano a mi futura mujer para esta muestra. Entonces llevo trabajando desde los 15 años lo que es el metal, todo tipo de metales. Sobre todo la obra está basada en la simplicidad, la fuerza y el equilibrio, que es lo que intento reflejar en cada obra. En la vida pues siempre salud, trabajo y me faltaba el amor. Entonces cuando conseguí el amor, ahí se hizo un equilibrio personal que me ayudó a estar internamente equilibrado y poder tener la confianza para poder crear esta obra. Y después una de las que me ha caracterizado es la fuerza que lleva uno desde niño de su vivencia. Que eso lo tengo muy valorado porque es lo que siempre me ha hecho, que ahí está reflejado lo que es el tema de las acrobacias, pues el caerte y volverse a levantar. Y el tema de la simplicidad pues soy un amante del diseño, de las cosas bien puestas, bien diseñadas. Y también una vuelta de turcas le voy buscando también a veces en las cosas imperfectas. No en la cosa perfecta sino a veces en lo imperfecto hay más belleza que a veces en lo que uno piensa que hay perfección. Trabajo mucho el dibujo, entonces voy buscando esa línea sobre el dibujo, ese equilibrio y a veces sobre montando una pieza o simplemente a veces busco mucho también trabajar el espacio. El espacio entre la obra que no es lo que se ve pero sí es la belleza de la propia obra. A nivel de escultura, proyecto pues he querido reflejar toda mi obra aquí. Sí tengo cosas en mente en proyectos futuros a nivel de escultura pero quisiera conservármelo para que las cosas salgan cuando se hagan realidad. Hola gente fantástica, les animo a que puedan venir a ver mi exposición de escultura y disfruten tanto de la escultura como del Parque de García Sanabria que podrán disfrutar de un entorno natural y de arte. Gracias Vitorio, gracias por tu apoyo. Sí, es un vídeo donde dice salvar a Roberto. Gracias Vitorio, bueno tú que también tienes un corazón. Aquí está Jaime Marrero, salúdalo. Hola Vitorio. Ya está bien, de acuerdo. Hombre, el apoyo de un compañero es fundamental. Aquí conmigo al pie del cañón está sin pedir nada a cambio, sin nada un compañero maravilloso que está a mi lado ayudándome. Gracias Vitorio. De verdad, ¿cómo eres Jaime? De verdad, qué bueno eres, qué ganas de apoyar, cómo estás conmigo en todo, en serio. ¿Y este canta también? No, hombre, no. Porque yo he oído mucho eso de cantar Victoria. Que no, hombre, que he presentado de una hora menos. Vitorio. Ah, una hora menos. Ahora ya, espera tu momento. Sí, dígame jefa. ¿Cómo? Que me va a dar otro puesto. Me va a dar otro puesto, Jaime. Me va a dar otro puesto, sí. Por supuesto que subo. Gracias, jefa. Gracias a todos mis compañeros por apoyarme en esta maravillosa causa. Sí. Ahora mismo subo. Qué ilusión. Vuelvo a la tele, creo. Me van a dar un puesto nuevo. Tendré un programa, Jaime. Volveré a la tele. Otra vez a la fama. La gente parándome por la calle. Ya me lo imagino. Roberto. Roberto. Encima, a partir de esta causa, la gente se va a dar la tele. Pena. Qué bien, Jaime. Quédate ahí, Jaime. No te preocupes por nada. Allá voy, jefa. A mi nuevo futuro. Hay que ser sinvergüenza. Quitarme el puesto. Levanta los pies, que tengo que limpiar ahí. Otra vez, Roberto, con la misma matanquilla. Tú no querías el puesto por los cojillos. Hala. Ya está. Ya, claro. Así se le quitan los puestos a las personas. Venga. Vergüenza. Habías ido a hablar primero con ella. Sí, sí. Sí, sí. Aquí está. Sí. Roberto está aquí. Está todo bien limpio. Sí, sí. Ah, que suba. Roberto. La jefa, que subas. Ya voy. Sí. ¿Para qué? No olvides el tapo. No sé ni idea. Hala. Sí. No, cuelga tú. No, no, no. Tú primero. Cuelga tú. Vale. Esta noche pasamos lista. Porque justo después de una hora menos, les invitamos a descubrir las confesiones más divertidas del humorista Matías Alonso. En el colegio empecé a imitar a los profesores. Empecé a imitar, y no sé por qué al de matemáticas. Debe ser que era la asignatura que peor se me daba. Con consecuencias directas las notas, supongo. Yo creo que no. Yo creo que las consecuencias eran por mi mala cabeza. Los inicios profesionales y artísticos del actor serán algunos de los temas más interesantes de toda su entrevista, conducida por el presentador Pedro Guerra. Una dilatada carrera que empezó en 1992 y de la que seremos testigos esta noche. Bienvenido. Bien hallado. ¿Cómo analizar a un imitador? ¿Qué espina tengo clavada? Hasta aquí con el programa de hoy Somos Gente Fantástica. ¡Disfruten de lo que queda de día! Y recuerden que mañana tenemos una nueva cita en Televisión Canaria. El patio de luces donde nos asomamos todos los isleños para sentirnos parte de ese vecindario diverso, disperso y mágico que son nuestras islas. Volveremos con más música, más cine, más arte, más teatro. Y con nuestra cuota habitual de pequeñas y grandes sorpresas y descubrimientos. Hasta entonces, sean felices y fantásticos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!